¡Vamos! ¡Comparten la transmisión, amigos! ¡Vamos! ¡Mirian, Carlos! ¡Arriba, Sangana! ¡Cañari, sinca, guasti! ¡Eso! ¡Arriba! Como una llamada a mi celular, tú me dijiste que ya no me quieres ¿Entonces por qué me dices, amores? Si tú pensabas, aléjate de mí ¿Entonces por qué me dices, amores? Si tú pensabas, aléjate de mí Te quiero, te amo, me decías cuando estabas junto a mi lado Y sin embargo, nunca me amaste, fingiste todo, diciendo que me amas Y sin embargo, nunca me amaste, fingiste todo, diciendo que me amas ¡Vigidazo ha sido ese hombre! ¡Eso! ¡¿Qué pasa justo, Carlos?! ¡Claro que sí! ¡La decepcionada del hombre! ¡Vamos, vamos! ¡En las treinta y seis cuerdas! ¡Luchito Carlos! Como una llamada a mi celular, tú me dijiste que ya no me quieres ¿Entonces por qué me dices, amores? Si tú pensabas, aléjate de mí ¿Entonces por qué me dices, amores? Si tú pensabas, aléjate de mí Te quiero, te amo, me decías siempre cuando estabas junto a mi lado Y sin embargo, nunca me amaste, fingiste todo, diciendo que me amas Y sin embargo, nunca me amaste, diciendo que me amas Cuando estabas junto a mi lado, yo que pensaba jamás de Cholito Y sin embargo, tú te alejaste, tan lejos, muy lejos de mi lado Yo que tanto me creí en el amor, soñaba ser feliz en tus brazos Con tus mentiras y tu vanidad, antes de todas mis ilusiones ¡Vamos a ser tan chicas, ¿no? ¡Vamos! ¡Quierta que están de sueño! ¡Los saludamos para Cristian Céspedes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba Miracosta! ¡Arriba Cañaris! ¡Arriba Caguete! Arriba Salas, todo Lombayeque. Arriba Cajamarca. Arriba Ángas. Guaraz. Águila que vas volando, llévame en tus alas. Ángel Horizonte, donde mi amado está. Ángel Horizonte, donde mi amado está. Faltan pocas horas para retirarme, faltan pocas horas para retirarme. A mi tierra linda, donde yo he nacido, a mi tierra linda, donde yo he nacido. Ángel Horizonte, donde mi amado está. Ángel Horizonte, donde mi amado está. Ángel Horizonte, donde mi amado está. Faltan pocas horas para retirarme, faltan pocas horas para retirarme. A lo cierre en los brazos, de mi novio esteñito. A lo cierre en los brazos, de mi cañar encino. Un beso. Un beso. Vamos a saltar, chicas. Saltando, saltando, saltando. Con alegría. Para todas las madrecitas hermosas. Vamos, meda. Vamos, meda. Vamos, meda. Vamos, meda. Gracias por ver el video.